A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, de Willits Arcaya en la Gerencia de Producción, Marilia García en la Coordinación de Redacción, en la Producción Génesis Rodríguez y en la Dirección Técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. En medio de un fuerte intercambio de disparos, amanecieron este jueves los sectores del Paraíso, La Vega y El Cementerio en los alrededores de la Cota 905 en Caracas. El periodista de sucesos Román Camacho reportó en sus redes sociales que sujetos de la Cota 905 continúan disparando hacia el Paraíso y los ciudadanos informan que algunos apartamentos han recibido impactos de balas. Al menos dos mujeres resultaron heridas en medio de los enfrentamientos. La primera víctima recibió un impacto de bala en una pierna cuando se encontraba en la Avenida Varal, frente al mercado de Quinta Crespo, y fue trasladada al Hospital Vargas. Otra mujer, de 53 años de edad, resultó herida de bala en el hombro en la parte baja de La Vega y fue trasladada al Hospital Pérez Carreño, escribió el comunicador en su cuenta en Twitter. En otras informaciones, Venezuela estaría a punto de atravesar una situación similar a la que vivió Zimbabue, producto de la hiperinflación, si el régimen de Nicolás Maduro le elimina otros seis ceros al Bolívar, tal y como lo aseguró el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Yañez. El tipo de cambio, si se le colocan los 14 ceros, María Alejandra y la radio audiencia es impronunciable desde el punto de vista morfosintáxico. Sería alrededor de 320.000 cuatrillones de bolívares. Entonces, bueno, bienvenida Zimbabue y bienvenida a la República Alemana de Weimar. La hiperinflación, repito, como lo he dicho en todas las entrevistas tuyas y en los artículos de prensa que escribo tanto para el nacional como el carabobeno, es una antigüaya, producto del abandono absoluto de la política monetaria y de darle la espalda a la Constitución. El profesor Yañez explicó que ningún país que destruye su moneda puede experimentar un verdadero crecimiento o estabilidad económica como está ocurriendo en Venezuela y agregó que el bolívar ha perdido su valor en nuestro país luego de 42 meses de hiperinflación. Es una moneda absolutamente tóxica, un activo destruido por 42 meses de hiperinflación en donde el gobierno no ha hecho absolutamente nada por detener el problema de forma. En un país donde se perciben dos dólares en promedio de salario legal en la República, es absolutamente inviable que se encuentre algún grado de recuperación del bolívar como mecanismo de cambio. Ningún país haya destruido a su moneda puede tener estabilidad en los demás dictadores económicos. Desde el estado Táchira, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Pablo Guanipa, denunció que el régimen de Nicolás Maduro ha destruido el signo monetario nacional y advirtió que en los mercados populares de la entidad todo se vende en pesos colombianos. La soberanía del bolívar, eso no existe para nada. Esta gente acabó con nuestro sistema monetario, ahora quieren quitarle no sé cuántos euros más, son ineficientes, son corruptos y tienen al país secuestrado. En este mercado todo se vende en pesos colombianos, porque la verdad es que esta gente ha destruido no solo el sistema monetario sino la economía nacional. Hay que salir de Maduro para lograr iniciar un proceso de reconstrucción de nuestra patria venezolana y lo vamos a hacer y lo vamos a vencer. En otras noticias, el director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, confirmó que se adelantan las gestiones necesarias para que Venezuela reciba muy pronto las primeras vacunas contra el coronavirus a través del Fondo Global de Vacuna COVAX. La OPS sigue trabajando muy de cerca apoyando al proceso de gestión de adquisición de las vacunas en contactos directos con actores internos y externos coordinando muy frecuentemente con Gaby y esperamos que recibamos una buena noticia para que las venezolanas y los venezolanos reciban una cantidad suficiente de vacunas a través del mecanismo COVAX. Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Enrique López Loyo, pidió que se publique el plan de vacunación contra el COVID-19 en el país y advirtió que las cifras anunciadas por el régimen de Maduro sobre la cobertura de las jornadas de inmunización distan mucho de la realidad. Lo preocupante allí es que el porcentaje de vacunación sobre la expectativa que se necesita que correspondería a 22 millones de venezolanos de acuerdo al plan preliminar del gobierno que no ha sido publicado realmente dista mucho de las cifras que verbalmente han dado algunos personeros del gobierno nacional. En internacionales, el Papa Francisco condenó el atroz asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moas, y expresó sus condolencias al pueblo haitiano, al cual le deseó un porvenir de concordia fraterna, de solidaridad y de prosperidad. Según informó este jueves el Vaticano, al tener noticias del atroz asesinato del que ha sido víctima el presidente de Haití, su santidad del Papa Francisco transmite sus condolencias al pueblo haitiano y a su esposa, también gravemente herida, cuya vida se encomienda a Dios, dijo la Santa Sede en un comunicado firmado por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Por su parte, el embajador de Haití en República Dominicana, Smith Agustín, aseguró que los hijos del mandatario asesinado estaban en un lugar seguro y adelantó que el siguiente paso para recuperar la institucionalidad en el país es la celebración de elecciones en septiembre, tal y como estaba planteado antes de la muerte del presidente Boas. Boas es lo que ya estábamos empezando antes del asesinato del presidente, es decir, tratar de conseguir la paz y la respuesta a la inseguridad actual, ir a las elecciones para poder tener ya el 7 de febrero un nuevo gobierno electo. Esa es la situación, tenemos que ir por este orden democrático y salvar la democracia. En otras informaciones, los restos de Graciela Ponce de León de Catarossi, tía segunda de la primera dama de Uruguay, fueron localizados entre los escombros del derrumbado complejo Champlain Towers en Miami. Este miércoles también se confirmó que fue hallado el cadáver de Gino Catarossi, esposo de Graciela. La policía de Miami-Dade confirmó que el cuerpo de la ex diplomática uruguaya y de su marido fue hallado gracias a las labores de los rescatistas en el lugar que no han cesado desde el momento del colapso del edificio el pasado 24 de junio. La mujer de 82 años era prima segunda del padre de Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou. Estaba casada con el argentino Gino Catarossi, con quien vivía en la ciudad de Miami, junto a su hija y su nieta. Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, esto con el propósito de consolidar la paz en los diversos sectores de la sociedad en el marco de la presentación del informe que elaboró luego de su visita al país suramericano. El documento de observaciones que consta de 48 páginas retrató las graves violaciones de derechos humanos y afectaciones a terceros durante las protestas en el país vecino, incluyendo el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de los organismos de seguridad del Estado. Según los bloqueos o cortes de ruta, la Comisión Interamericana mencionó que pudo observar que las consecuencias de algunos de ellos derivaron en un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado y pidió a las autoridades no desentender su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque respondió al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtiendo que los bloqueos de las vías de comunicación en el país en el marco de las protestas son delito y vulneran derechos ciudadanos, afectando el abastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos e incluso atentando contra la vida. El mandatario aseguró que nadie le puede recomendar a un Estado ser cómplice de acciones que afectan los derechos de los ciudadanos. Y nosotros hemos mantenido la actitud de llegar a muchos de esos sitios donde hay expresiones de la ciudadanía para entenderlos, para resolverlos, pero no convirtiendo la violación de un derecho en el trueque para tener la capacidad de ser escuchado por el Estado. Y yo creo que en eso la actitud de nosotros y de nuestro Estado de Derecho es sencilla. Nadie le puede recomendar a un Estado democrático atenuar ser pasivo, convivente o cómplice. En otras noticias, una alerta real ante la presencia de una aeronave no identificada en el entorno del espacio aéreo báltico interrumpió este jueves el acto que estaba protagonizando el presidente del gobierno español Pedro Sánchez en la base de la OTAN en Ceauliao en Luituaria. Sánchez en la última jornada de su gira báltica inició su agenda en Lituania visitando esa base en la que existe un contingente español que participa en la misión de policía aérea báltica frente a posibles amenazas rusas. Los medios de comunicación captaron imágenes del momento en que uno de los cazas delante de los que estaba interviniendo Sánchez y el presidente lituano salía para inspeccionar la alerta aérea que obligó a interrumpir la comparecencia de prensa. Por su parte, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez evitó hacer comentarios sobre el incidente advirtiendo que desconocía si se trataba de una provocación del gobierno de Vladimir Putin. No sé, no sé si fue una si fue una provocación premeditada por parte de Rusia no tenemos información y por tanto yo no me aventuraría a decir nada. En otras noticias los residentes en el Reino Unido que entren en Inglaterra a partir del 19 de julio procedentes de países en su lista ámbar entre ellos España no deberán hacer una cuarentena de 10 días si han recibido la pauta completa de la vacunación contra el COVID-19 anunció este jueves el ministro británico de transportes Grant Shrappes. El gobierno mantendrá la exigencia de realizar un test antes de viajar a Inglaterra y de una PCR en los primeros dos días de haber entrado en el país dijo el ministro ante la Cámara de los Comunes antes de agregar que se suprime la obligación de hacer un tercer test PCR a los ocho días de la llegada. En materia económica el Banco Central Europeo informó este jueves que su nueva estrategia contempla un objetivo de inflación simétrico del 2% a mediano plazo lo que significa que las desviaciones positivas o negativas respecto de ese objetivo son igual de indeseadas pero que es más flexible y las aceptará. Esa entidad bancaria modifica su objetivo de inflación que hasta ahora era una tasa algo por debajo pero cercana al 2% pero confirma que el índice armonizado de precios de consumo sigue siendo un indicador de precios adecuado y recomienda la inclusión de la vivienda en régimen de propiedad con el tiempo. Los precios internacionales del petróleo seguían perdiendo terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en 71 dólares con 99 centavos el barril mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en 73 dólares con 36 centavos. En los deportes el gobierno de Japón decidió declarar un nuevo estado de emergencia sanitaria en Tokio debido al aumento de contagios de coronavirus lo que complica aún más el panorama para los Juegos Olímpicos previstos en la capital nipona en 15 días. El estado de emergencia es el cuarto aplicado en Japón desde el inicio de la pandemia y estará en vigor desde el próximo lunes hasta el día 22 de agosto lo que coincidirá de pleno con la celebración del evento deportivo. Hasta aquí este resumen informativo de Informe RCR. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM 躁 de Part 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Galako n superlacia!